La vida que me da ternura y alivia en mi alma el deseo de vivir Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonará Y sufro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia que me acaricé Ven a consolarme que me estoy muriendo pensando en que tu alma ya no es para mí El artista con la guitarra Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonará Y sufro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más Ven a calmar esta angustia que me mata mi ser Ven a consolarme que me estoy muriendo pensando en que tu alma ya no es para mí Amén 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 Gracias.